Yo, que era de los tristes, derramé el agua de todos los vasos medio vacíos que se interponían entre mi presente y mi futuro. Yo que me despertaba de toda esperanza cada mañana al abrir los ojos por no pelear contra la ausencia de ganas, vi arder en mis sueños campos de tréboles de cuatro hojas cerilla en mano para despertar creyendo, pero no en la suerte. Yo que saboreé el hastío más insípido al buscarme entre un montón de gente que no era yo, acabé encontrándome cuando dejé de reconocerme. Yo que era de los tristes, un día sonreí. La vida sigue siendo terrible, pero tengo tus ojos para mirar lo lleno que puede estar un vaso vacío. Desperezar se tiene que ver con rozar tus pies fríos, y creo más en el campo de casualidades que te han traído hasta aquí que en un incendio de casualidades sin sentido. Me empujaste del hastío al amor, y me encontré en ese punto donde me quiero y te quiero se unen. Y aun así, a veces, los fantasmas me cierran los ojos, me atan las manos, me cierran la boca, me gritan que estoy loca, y hacen que me pregunte quién soy y por qué te pareces tanto al incendio. Yo que era de los tristes, ahora lo entiendo, formar parte de algo grande siempre me ha hecho sentir infinitamente pequeña. Es normal perderse viviendo en un corazón tan inmenso como el tuyo.